La reina está muy molesta por la mudanza de Meghan Markle y el príncipe Harry a Estados Unidos, afirmaron expertos reales. Su majestad ha tratado de ayudar al duque y la duquesa de Sussex a pesar de estar devastada en privado por su partida, según un comentarista real. El autor real Phil Dampier dijo que cree que las secuelas de la salida de Harry y Meghan de la familia real han dejado a la monarca muy molesta. El señor Dampier le dijo al Royal Beat en público, la reina ha hecho todo lo posible para intentar ayudar a Meghan y Harry, pero en privado está devastada por lo que pasó. Tenía grandes esperanzas para Meghan y Harry al salir a la Commonwealth, pero todo se le ha echado atrás en la cara. Ella debe estar muy, muy molesta por eso. La editora en jefe de la revista Majesty, Ingrid Seward, se hizo eco de las afirmaciones de Dampier y agregó que la reina está entristecida por la situación actual. Ella dijo, la Commonwealth es su bebé, eso es lo que dice el príncipe Felipe, así que realmente siento que está muy triste, pero ella no soportará la mala educación y no le gusta a que se repitan las conversaciones intensamente. Manténzame, ambas cosas que Harry y Meghan hacen la mayor parte del tiempo. Quizás no personalmente, sino a través de sus publicistas de Los Ángeles. Los conocedores de la realeza han afirmado que la reina ya se ha cansado de las falsedades del príncipe Harry y Meghan. Kate Mansey, de The Mail on Sunday, dijo a Palace Confidential The Mail Plus que los miembros de la familia real sienten que ya es suficiente, ella dijo, la reina no estaba contenta. Es particularmente significativo que los ánimos estén a tal nivel en el palacio que fuentes impecables, conocedores, me dicen que ya es suficiente. Creo que esto es un tiro a la proa para la máquina de girar de los Sussex. Saltarán sobre cada pequeña cosa. No, pero cuando se relacione con el corazón de lo que la reina ha dicho en una conversación, definitivamente intervendrán. No van a aceptar falsedades como me dijeron, estar representados en los medios de comunicación mundiales. No van a aceptar falsedades como me dijeron, estar representados en los medios de comunicación mundiales. No van a aceptar falsedades como me dijeron, estar representados en los medios de comunicación mundiales.